Por supuesto también a la moderadora para el segundo debate, Adriana Pérez Cañedo, al moderador Alejandro Cacho, es un gusto tenerles por aquí. Como bien saben, esta mesa de representantes ya ha sucedido en ocasiones anteriores, el miércoles antes de cada debate, lo que hemos hecho y lo que se va a hacer hoy, va a hacer sortarse la participación de la ciudadanía en estas 400 preguntas que recabó con un trabajo muy profesional el área de comunicación social de esta institución en las 32 entidades federativas de este país y en dos ciudades en Estados Unidos, Los Ángeles y Dallas. Estas dos ciudades, puesto que son las ciudades en las que hemos emitido más credenciales para votar desde el extranjero, recordemos que en esta dinámica, después de este sorteo, entregaremos 80 preguntas a la y el moderador, de las cuales ella y él tendrán que elegir ocho que se realizarán en este debate. Es importante, cada uno de estos bloques en el que se divide este cuarto debate, tienen dos segmentos. En el primero de ellos, después de la introducción de cada una de las candidaturas, habrá una pregunta de la ciudadanía que tendrán que contestar cada una de las personas moderadoras. Y la segunda, que también es importante y que será la que abrirá la bolsa de tiempos en el segundo bloque. Es importante también señalar que los temas de este segundo debate ya fueron planteados como la ruta del desarrollo de México y se trata de los temas de crecimiento económico, inflación y empleo, cambio climático, infraestructura, desarrollo. Y que a lo largo de esta temática y de esta regionalización que previmos desde la aprobación de los formatos, lo que haremos será dividir primero los dos sorteos. El primero, el sorteo de la moderación, para ver cuál será la persona moderadora número uno, de acuerdo a la escaleta, y cuál será la persona moderadora número dos, también de acuerdo a cómo está establecido en la escaleta. Después pasaremos a este sorteo, que incluye la regionalización de las preguntas en cuatro zonas, a diferencia del primer debate, y que contará así la participación videograbada de las personas a las que fue tomada su pregunta en estas distintas plazas públicas.